Del campo a la mesa, con Juan Barbacil, un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio que tiene como objetivo fundamental trasladarles a todos ustedes la importancia, la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Un saludo de Pablo Hernández en el control técnico y de sonido y de Juan Barbacil que les habla. Lo decimos muchas veces, pero a veces se nos olvida que el pollo que usted se come, que el filete, que la lechuga, que el tomate, nace en el suelo, nace en el campo. Y a veces esto se nos olvida. Y eso es gracias a los agricultores y ganaderos que nos dan de comer cada día. No lo olvidemos. Y de agricultores, de ganaderos y de algunos de sus problemas, vamos a hablar con nuestro colaborador habitual, Alán Jones. ¿Qué tal, Alán? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que es el director de proyectos especiales del CIEAM. Recordamos que el CIEAM es el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, por sus siglas en francés, creado en 1962, que es una organización intergubernamental compuesta nada menos que por 13 estados miembros y que promueve la cooperación internacional agroalimentaria. Y hace pocos días han estado en el Parlamento Europeo, el pasado 25 de enero, contando, liderando, explicando y tratando de transmitir algo que nos ha dejado sorprendidos. Es un seminario organizado por el CIEAM que cuenta con el apoyo de muchas organizaciones. ¿Y de qué va este proyecto Safe Habitus, Alán? Bueno, es un proyecto que está ahí para los agricultores, para sus condiciones laborales, para sus condiciones de trabajo, para vigilar un poco a su bienestar en el sentido amplio, no solo riesgos laborales, pero también aspectos como la salud mental y su bienestar. La salud mental, pero luego descendéis mucho y habláis realmente de que los índices de suicidio entre los agricultores son un 20% superiores a la media nacional en algunos estados miembros, por lo que estáis ofreciendo ayuda para reforzar su resiliencia. No se habla nada de esto, pero es una realidad, Alán. Sí, bueno, solo tenemos datos de Francia. En España, bueno, no he podido encontrar datos firmes sobre la tasa de, bueno, lamentablemente de suicidio entre los agricultores. Pero sabemos que en Francia es 20% más alto que la media por otros sectores. Y también tenemos cifras en Inglaterra que sabemos que, por ejemplo, en accidentes mortales en agricultura, en Inglaterra hay 22 al año. Pero en suicidios entre agricultores, 36. Es decir, que es un sector peligroso, es un sector con mucho riesgo, pero aún así los suicidios en el Reino Unido superan los accidentes. Es terrible. Bueno, este es el primero de una serie de seminarios que organiza el proyecto sobre políticas de salud y seguridad laboral, como decías, en el medio rural y agrario, y que reúne y ha reunido a responsables políticos, partes interesadas, profesionales, investigadores, pues eso, para compartir conocimiento sobre esta incidencia de las políticas agrarias y de la Unión Europea para más, casi 9 millones de personas que trabajan en el sector agrario. ¿Qué tal fue el seminario, Alan, ahí en el Parlamento Europeo? Porque creo que hubo varios eurodiputados, hubo el propio ministro irlandés. Cuéntanos. Sí, tuvimos al ministro irlandés de Agricultura, un senador francés que fue el reporter, como dicen en francés, del informe nacional que ha hecho el senador francés sobre el suicidio en el sector, y cuatro diputados europeos del Comité de Agricultura y Empleo. Y, bueno, una sala llena, que ha sido llena desde el principio hasta el fin, con todos los actores del sector, como sindicatos agrícolas, ONGs, todo el mundo que está involucrado en este tema y que tiene un interés en mejorar la salud mental de los agricultores. Este proyecto, Safe Habitus, es un proyecto de cuatro años, según la nota que nos habéis pasado, coordinado por Teagasc de Irlanda. Sí. Cuéntanos qué es Teagasc o Tigasc. Lo llaman la Agencia o la Autoridad Agroalimentaria de Irlanda, que más o menos es una parte del gobierno que da apoyo en extensión agraria, en asesoramientos a los agricultores. Y no solo en los aspectos sociales, pero sobre todo desde ayuda en mejorar el uso de pesticidas o minimizarlos, ganadería, todo tipo de alimento que hace, por ejemplo, el CITA o el gobierno de Aragón, este apoyo técnico que dan a los agricultores. Es un... Teagasc, en irlandés, es la organización que está ahí para apoyar a los agricultores. Ajá. Los retos más importantes del sector en la actualidad, y como digo, no se suele comentar, ¿no?, en países como Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, España, etc., los agricultores se enfrentan a retos únicos como la imprevisibilidad económica y medioambiental, el aislamiento o la rápida evolución del contexto social y político. Estos factores pueden agravar el estrés y llegar a provocar problemas de salud mental. Lo estamos viendo estos días. Tú lo decías al comienzo de esta pequeña entrevista. Hablamos con Alan Jones, que es el director de proyectos especiales del CIEAM, que habéis visto a los agricultores en la calle. Claro, ¿qué es lo que tienen que hacer para darse visibilidad? Se quejan de la burocracia, se quejan de muchas cosas, pero en gran medida yo creo que tienen razón. Por tanto, creo que es importantísimo también darles cobertura en lo que a salud mental se refiere, Alan. Sí, no, están sujetos a mucha presión por varios vías, si lo decimos así, desde la administración y la burocracia. Había una diputada irlandesa que era hija de agricultor y ella decía que ella tiene que hacer los formularios de la PAC, porque su padre no puede. Es tan complicado. Y ella, una diputada europea, le frustra. Tampoco llega a hacerlo bien. Dice que es un tema muy complicado. Pero el senador francés lo dijo claramente. Él, en su informe, no le daban la posibilidad de mirar dos aspectos. Ni la presión administrativa y fiscal, ni la cadena de valor. No podían, en el informe francés, que es el único informe que existe, creo, en el mundo sobre este tema, no podían mirar estos temas. Y él estaba, son sus palabras, estaba frustrado porque no podía mirar la porción del cadena de valor que llega al agricultor primero y la presión administrativa que viene, él dice, de Bruselas o de la administración. Son dos temas, creo que son los temas que están en la calle ahora, pero salió en el seminario que es obvio que son presiones psicosociales sobre los agricultores. Nuestro ámbito de este evento era para establecer sistemas de apoyo que existen en Francia, en Finlandia, en Holanda. Hay líneas de atención, hay psicólogos, hay métodos que utilizan para intentar aliviar la presión de los agricultores y quitar este peso por encima, ¿no? Pero bueno, es muy complicado, hay muchas presiones sobre los agricultores de varios días y quizá hay que vigilar más, poner en valor a los agricultores, entender más sus problemas, sus desafíos y intentar trabajar con ellos. Y en Francia lo están haciendo. Tienen un plan de acción contra el suicidio para la salud mental. En Finlandia han puesto en marcha un sistema financiado por el gobierno de ayuda directa a los agricultores para ayudarles con sus problemas psicosociales. Aquí en la Radio Pública llevamos 10 años diciéndolo, como sabes, Alan, que necesitan toda la ayuda y colaboración posible porque sin ellos no comeríamos. Es algo que está claro. Hay que trabajar en ello, alguien tiene que hacer las cosas mejor. Y en cualquier caso, enhorabuena por esa presentación y por ese seminario el pasado 25 de enero en el Parlamento Europeo, a cargo de esa iniciativa del CIAM. Alan Jones, muchísimas gracias, como siempre, por atender estos micrófonos. Muy bien, gracias, Juan. Gracias, un saludo muy cordial. Un saludo.